Continuamos con más información en esta mañana en la radio Hubo actividad para la gimnasia artística en Lincoln Allí estuvieron las representantes de Catrasca Y vamos a hablar con el profesor Aldo Bustos que ya está en línea Aldo, buen día, muchísimas gracias por atendernos Hola Andrea, buen día Aldo, bueno, un encuentro más, como habíamos aclarado No hay tanta competencia, pero sí estos encuentros para seguir en actividad con las nenas Sí, sí, el sábado tuvimos el Lincoln Fue un torneo, la verdad que es un torneo importante por la cantidad de equipos que había Más de 450 nenas se presentaron de toda la región Y bueno, ahí estuvimos todo el día con nuestro grupo de Catrasca Y bueno, bien, bien ¿Cómo fue el resultado para las nenas? ¿Cuántas estuvieron participando? Eh, 25, se ve 25 nenas en dos niveles Era un torneo de tres niveles y se ve en dos niveles Más o menos fueron los mismos niveles que fueron abragados Y repitieron, repitieron los... Las ganadoras fueron las mismas Algunas nuevas que se ve también le dieron un bárbaro Así que muy contentos todos en el regreso Este torneo también fue un medio, así como preparativo para el nacional Que se viene Como para que las chicas nuevas tomen experiencia Así que nos vino bárbaro Bien, bueno El orgullo de saber que a pesar de tanto tiempo de inactividad Se puede lograr un excelente nivel en poco tiempo Sí, sí, sí Las nenas, si bien en vez que estuvimos tanto tiempo parados Siguieron trabajando Ellas hacían su trabajo en casa Después cuando nos dejaban a briga Venían y entrenaban duro Pero faltaba la competencia Que es muy importante Siempre para... ...como desde el mes de diciembre Si no tenés tres, cuatro competencias Es medio complicado Claro Bueno, esto nos sirvió mucho para que las nenas se adapten A lo que es la competencia Más por la cantidad de nenas que había Es un gimnasio muy grande Muy grande Para que tengas una idea es el doble O sea, tiene dos canchas de básquet Para que tengas una idea Así que se hicieron dos torneos simultáneos Y como estaba abierto al público Estaba chelo Era impresionante la cantidad de gente que entró Y esto sirve Porque las chiquitas se acostumbran al público Igual A nosotros nos sirvió mucho Aldo, ¿cómo sigue la actividad? ¿Cuáles son los próximos compromisos para las nenas? Ahora estamos trabajando duro para torneo bonaerense Tengo tres nenas clasificadas Esas tres vienen tres horas diarias Están trabajando fuerte Porque si nos viene Ya está, en dos semanas y media Ya estamos viajando a Mar del Plata Ese va a ser un torneo bastante complicado Porque Ya creo que te había comentado Un torneo atípico Porque fue virtual la parte regional Claro Y ahora se hace presencial Y es una serie en suelo Que va a ser muy pareja Por las notas que estuve viendo De las demás regiones Va a ser un torneo muy muy parejo O sea que va a ser para cualquiera Estamos afinando todo lo que más podamos Son nenas de mucha experiencia Las que llevo Ya tienen varios torneos importantes En su haber Así que Calculo que van a andar bien Pero Hay regiones que están trabajando duro también Claro Bueno, las competencias Hay que Atravesarlas Pero El resultado que se viene dando En todo este tiempo Y en la previa Genera buena expectativa Sí, sí, sí La verdad que sí Gracias a Dios Hemos tenido Siempre Buenos resultados Hay nenas que están Muy bien preparadas Están muy acostumbradas Y Bueno Ya saben lo que Un torneo Tienen Mucho temperamento Además de estar Bien preparadas Porque trabajan Ya vienen acá Tienen un compromiso Ahora con el trabajo No araganían Hacen lo que le digo Por ahí Les exige un poquito más Y cumplen Bueno Los padres ayudan mucho también Que eso es importante Y la familia Así que Sí, sí Tenemos expectativa Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Y ayer nos tuvo Una invitación Para Noviembre El 14 Creo que es Tábado 13 o 14 Trenquelauten Realiza otro regional Así que Venimos del torneo Buonaerense El 9 Creo que sigamos acá 9 o 10 Y el 13 Nos vamos a ir a Con el resto de las nenas Que no van a Buonaerense Vamos a ir a Trenquelauten Vamos a estar presentes también Bueno, recuperando el tiempo Perdido ¿No? De competencia Sí, sí, sí Sí, sí La fula La fula No tenemos descanso Para cerrar el año con todo Sí, no, no No tenemos descanso Además Están potenciadas Las nenas ¿Viste? Claro Que les estaba faltando Esto Así que vienen Con un entusiasmo Van Vienen No, no En eso no No tenemos problema Normalmente Cuando teníamos Muchos torneos Era más pasivo Todo No, ahora Vienen Con unas ganas Que Es asombroso ¿No? Pero bueno Y el profe Que no se queda atrás Digo Tampoco es de quedarse Muy quieto Y bueno Uno hace lo que puede También Porque Ya estamos grandes Para ciertas cosas ¿No? Pero Tengo un grupo De apoyo acá De profes Que me están dando Una mano grande Así que Bien, bien, bien Estamos trabajando En lo posible Lo mejor que podemos Y nos alegra Que así sea Aldo Muchísimas gracias Como siempre Por atendernos Y estaremos atentos A los resultados De las próximas competencias Dale, dale Andrea Te agradezco a vos Que siempre están ahí Pendientes De la actividad A disposición siempre Abrazo enorme Dame Dame la oportunidad De decirte Que empezamos Con una actividad nueva Viste En Catraca Estamos Empezamos con Parkour Una actividad De mucha acrobacia Y bueno También las estoy dando Yo No sabés La cantidad De nene Que se han anotado Estamos Estamos muy contentos Con esta nueva actividad Así que Bueno Invito a la población Que se arrimen A probar A probar Es una actividad muy linda Se asemeja mucho A la gimnasia Pero Es un tipo Gimnasia urbana No necesitan No necesitan tanta Técnica Prolicidad O sea Es una gimnasia Desordenada Le digo yo Pero Se ama mucho La atención A los varones Ah mirá Bien Bueno A tener en cuenta Entonces Una nueva disciplina En Catraca Aldo Como siempre Muchísimas gracias Gracias Que tengas buen día Hasta luego Adiós Bueno Aldo Bustos El responsable Del gimnasio Catraca Hablando de la competencia Con excelentes resultados Para las nenas Los próximos compromisos Y la incorporación De una nueva disciplina Carina La invitación Vamos a repetir Vamos a repetir